El nombre del evento es Encuentro de Vendedores Independientes. El objetivo del evento era justamente acercar a la gente que quería tener una oportunidad laboral independiente rápida, porque las ventas es una salida laboral muy rápida. En un mes vos estás vendiendo y estás ganando plata con las empresas que necesitaban tener vendedores independientes. Entonces, de ahí surgió la idea. En un primer momento iba a ser de venta directa, después decidimos abrirlo porque la verdad que la venta directa nos sentíamos como que era más acotado y decidimos abrirlo a vendedores en general. Esa fue la visión que nosotros tuvimos y la convocatoria le hicimos sobre la base de eso, sobre la base de gente que quiere agregar un ingreso. Puedes tener un local, por ejemplo, yo tengo una de las chicas que vino acá que tiene un local que es una peruquería, puede vender esmaltes. En realidad, nuestro lema es que las ventas mueven el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!